Yeah, yeah, otra vez en cien, pa' que sepa Algo va creciendo en mi pensamiento Cuando escucho el tambor y se me alegra el corazón, llevo ritmo muy adentro Esta noche yo me perderé, con el ritmo yo me escaparé Si me dan la gana yo tomaré, y en cada trago me olvidaré Todo lo malo que está pasando, yo voy a vencer Me gusta gozar la vida, toda la noche Disfruta la fiesta, toda la noche Move your body, toda la noche We like to party, toda la noche Algo va creciendo en mi pensamiento Cuando escucho el tambor y se me alegra el corazón, llevo ritmo muy adentro Esta noche yo me perderé, con el ritmo yo me escaparé Si me dan la gana yo fumaré, y con cada soplo me olvidaré Todo lo malo que está pasando, yo voy a vencer Me gusta gozar la vida, toda la noche Disfruta la fiesta, toda la noche Movie o party, toda la noche We like to party, toda la noche Me gusta gozar la vida, toda la noche Me gusta gozar la vida, toda la noche We like to party, toda la noche Movie o party, toda la noche We like to party, toda la noche We like to party, I love you shade to game Cloud Get 唐